el conde de san francisco desde loren massachusetts tengo aquí a mi hermano lile lile cuéntame tú eres de san francisco verdad claro que si yo soy nativo de allá nativo de qué zona de san francisco yo soy del espínola del espínola que tiempo tiene que yo tengo dos años y algo bien aquí está bien aquí más o menos más o menos tú sabes que hay que confiar en dios sobre todas las cosas y estamos para batallar aquí con la familia para que la gente tenga una idea de que a que tú te dedicaba ya tú lo habías conocido ya yo allá me dedicaba yo tanto en el transporte público como como trabajaba también la junta de aviación civil que todo el tiempo tú sabes como como tú y yo nos conocemos todo el tiempo siempre está exactamente lile desde loren massachusetts un saludo para toda la gente llamada saludo para mi gente de rd que ya se le quiere todo el tiempo especialmente a la gente de san francisco gracias lile